Hola señor, segunda llamada, segunda? Segunda, si, y que no te va a salir esa foto porque ya me voy Es un videito señor, entonces, saluda a la gente Ah, la estás tomado ya Y entonces agarramos a Luis Fer entre Segunda llamada Y está comiendo Y por acá a don Oscar que hoy le tocó suplir a Vine a suplir a Darío Ripol que por desgracia Está malito Y por acá señor, no se me va a escapar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás señor? Buenas tardes Buenas tardes, oiga señor Sábado Exacto Estamos por la segunda función Y van a Monterrey señor Nos vamos a Monterrey el 30 y 31 de julio Allá nos vemos, regios Eso es todo Pongan las chelas en fría Conce Mucha mierda chicos Con un cabrito Ey, eso es todo Es que comí muchas tortas, por eso va a haber mucha mierda No, pero explíquenle Pero explíquenle a la gente por qué es mucha mierda Ah, porque en Francia En el siglo XVI o XVII En Lofens Cuando un teatro tenía mucha mierda afuera Quería decir que mucha gente había llegado en caballos A ver la función Entonces le deseaban a las personas que iban a estrenar Mucha mierda Que haya mucha mierda afuera de tu teatro Quiere decir que mucha gente terminó de ver Ahí está Y por qué también se dice rompete una pierna Pues te digo por culeros, ¿no? Ok, tampoco Porque es mucha mierda Yo a Ripoll le dije que te enfermes, por ejemplo Y sí se enfermó Y sí le fue bien porque te tocó suplir De hecho, yo antier me habló y me dijo Que tengas llamado el viernes Y tuve llamado el viernes y tuvo que dar mi personaje Exactamente ¿Qué tal? Entonces sí es bueno eso, ¿no? Sí Rompete una pierna Aranda que te agarra el tráfico Adiós Ok Como ven, así se divierten los dos hombres en pugna Antes de entrar a la escena Los dejamos chicos, mucha mierda